Los contribuyentes que paguen el impuesto predial unificado antes del 30 de abril obtendrán un descuento del 10%. El mismo descuento tendrán los conductores que paguen antes del 30 de marzo el impuesto de porte y placa de vehículos. Personas que tengan vehículos, motocicletas, carros, tener esa destinación de nuestros ingresos para poder pagar estos impuestos que son tan importantes para prestar un buen servicio, para poder nosotros hacer los mejoramientos en todo lo que tiene que ver con la señalización, para poder nosotros hacer los mantenimientos preventivos y correctivos de los semáforos. También hay que aprovechar y hay que hacer énfasis en el descuento que tenemos del 10% por pronto pago que va hasta el 30 de marzo de la presente anualidad. Este año los ciudadanos podrán desde el 18 de enero pagar en línea el impuesto predial unificado. Aquellas personas que están muy atentas a pagar el impuesto predial tendrán un descuento quienes paguen hasta el 30 de abril correspondiente al 10%. Quienes cancelen al 30 de junio tendrán, no se les aplicará el interés moratorio. Industria y comercio será a partir del 12 de abril. El impuesto predial estará disponible a partir del 18 de enero y hay algunos beneficios. La autorretención se iniciará con el mes de enero a partir del 9 de febrero. ¿Por qué es importante el pago de los impuestos por cada uno de los contribuyentes? Porque gracias a ello se puede hacer inversión social en infraestructura de educación, en salud, en vías. Esto contribuye en el desarrollo económico y social del distrito, así como también en el bienestar de toda la comunidad. También los contribuyentes podrán descargar el formulario de retención ICA y presentación y pago de la declaración de impuesto de industria y comercio.